Si es que es que yo no puedo pensar Nunca van a decirles Ni me van a los cómicos La verdad es que también Choro una vez a veces Sobre todo cuando hay frío Por mar y al nada es fácil Ya te dejes saber Te conozco La ciencia que se la charé La luna caeré Y cada día que pasas Solo va a dar un padre Si oye Encuentro con tu dulzura Yo olvidaré por qué Seguirá ganando Es Ney, dale Si o Jesús, Jesús Cuando hay un arreloj Quien me está dando Buscó Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero no hay más solo el espíritu No tienes que decirlo No hagas a volver Que conozco No hay más solo el espíritu No hay más solo el espíritu No hay más solo el espíritu Ni cuidado Que conozco Cuid ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!